¿Alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado sobre los misterios que esconde? El cielo nocturno siempre ha sido una fuente de fascinación y misterio para la humanidad. ¿Qué tal durante un vuelo, mirando por la ventana la vasta extensión que hay debajo, las luces de las ciudades, las estrellas y, a veces, cosas que no podemos explicar? Para los pasajeros y la tripulación de un vuelo reciente de Air France, un viaje rutinario dio un giro inesperado cuando fueron testigos de algo realmente inusual en el cielo. Un objeto brillante que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Este avistamiento, un objeto luminoso según lo descrito por los testigos, llevó a la aerolínea a tomar medidas inmediatas, suspendiendo los vuelos sobre el Mar Rojo. La decisión fue tomada para garantizar la seguridad de todos a bordo. Esta decisión causó revuelo en el mundo de la aviación y provocó una intensa especulación sobre qué podría ser el objeto. Los expertos y aficionados comenzaron a teorizar. ¿Fue un fallo técnico, un fenómeno natural o algo completamente distinto? Las teorías iban desde satélites hasta fenómenos atmosféricos desconocidos. Acompáñanos a profundizar en los detalles de este intrigante suceso y a explorar la importancia de la seguridad aérea en una era de fenómenos inexplicables. La seguridad en el aire es primordial, y cada incidente nos recuerda lo poco que sabemos sobre nuestro propio cielo. El incidente ocurrió en una noche aparentemente normal. Un vuelo de Air France, en ruta a su destino, sobrevolaba el Mar Rojo. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos leyendo, otros durmiendo y unos pocos mirando el cielo nocturno. De repente, la tripulación de vuelo notó algo extraño. Un objeto brillante no identificado apareció en la distancia, moviéndose por el cielo. Sus movimientos eran erráticos, diferentes a todo lo que habían visto antes. Preocupados por la trayectoria impredecible del objeto y su proximidad al avión, sabíamos que teníamos que actuar con rapidez. Esta no era una situación que pudiéramos ignorar. En la aviación, la seguridad es primordial. Los pilotos reciben un entrenamiento riguroso para manejar una amplia gama de escenarios, incluyendo eventos imprevistos como este. Al observar el objeto luminoso, los pilotos de Air France tomaron la decisión crucial de alterar su ruta de vuelo. Esto significó desviarse de su ruta planificada para evitar cualquier riesgo potencial que supusiera el objeto no identificado. Simultáneamente, contactaron con el control de tráfico aéreo para informar del avistamiento y del cambio de rumbo. Esta rápida acción puso de manifiesto el compromiso de Air France, con la seguridad de sus pasajeros y tripulación. Las noticias del incidente del vuelo de Air France y la posterior suspensión de los vuelos sobre el Mar Rojo se difundieron rápidamente, captando la atención de medios de comunicación y del público en general. Las especulaciones se dispararon, con teorías que iban de lo mundano a lo extraordinario. En cafés, oficinas y foros en línea, la gente no dejaba de hablar sobre lo sucedido. Algunos sugirieron que se trataba simplemente de un caso de identidad equivocada, tal vez un error humano o una confusión en la identificación de objetos en el cielo. Otros pensaron que podría ser un globo meteorológico, una explicación común para avistamientos inusuales en el cielo. También se mencionó la posibilidad de que fuera un dron, reflejando la luz de una manera inusual y creando confusión entre los testigos. Otros propusieron posibilidades más intrigantes, cuestionando si podría estar relacionado con la actividad extraterrestre, una teoría que siempre capta la imaginación del público, o con algún fenómeno atmosférico desconocido, algo que aún no ha sido explicado por la ciencia moderna. La falta de información concreta no hizo más que alimentar la imaginación del público, convirtiendo un vuelo rutinario en un misterio cautivador. Cada nueva teoría y especulación añadía una capa más de intriga a la historia, manteniendo a todos en vilo. Para arrojar luz sobre el incidente, se pidió a expertos en aviación y a científicos que aportaran sus conocimientos. Los meteorólogos analizaron los patrones climáticos de la región, descartando cualquier condición atmosférica inusual que pudiera explicar el avistamiento. Los astrónomos, utilizando potentes telescopios, escanearon el cielo en busca de cualquier objeto celeste que pudiera haber estado en las inmediaciones. A pesar de sus esfuerzos, no se encontró una explicación definitiva para el objeto luminoso, lo que dejó la puerta abierta a nuevas especulaciones y análisis. Sección 6 La seguridad primero. La perspectiva de la aerolínea. Tras el incidente, Air France mantuvo una postura de cautela y responsabilidad, asegurando a todos que estaban tomando todas las medidas necesarias para evitar futuros problemas. Mientras continuaban las investigaciones, la aerolínea hizo hincapié en que su máxima prioridad era la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Se implementaron nuevas políticas y procedimientos para reforzar esta prioridad. La decisión de suspender los vuelos sobre el Mar Rojo, aunque perjudicial para las operaciones y los ingresos, demostró su dedicación a mantener los más altos estándares de seguridad. Esta medida fue bien recibida por los pasajeros, quienes valoraron la transparencia y el compromiso de la aerolínea. La respuesta de Air France puso de manifiesto el crítico equilibrio que debe ser.